Mientras vuela la luna Tierra del fuego El viento por los canales Va preguntando por el silencio Las islas duermen confiadas Que alguien vigila su dulce sueño Austral, como el mar que baña tus costas Austral, panteonero nacido en sombras Austral, cual rabiota eterna del tiempo Me siento sur, me vuelvo viento De Aysén hacia el sur la noche Tiende su manto hasta punta arenas Y azul de constelaciones Un horizonte que nos rodea Mojada roca que brilla La noche austral Que evocó en mi canto De gente de cara al viento Allá en el tiempo Petrificados Austral, como el mar que baña tus costas Austral, panteonero nacido en sombras Austral, cual rabiota eterna del tiempo Me siento sur, me vuelvo viento Me vuelvo viento Me siento sur Me vuelvo viento Oh, 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 oh